Pues ahora sí ya estamos listos para disfrutar a Mauricio Martínez con No Renunciaré. Gracias. A cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a esa luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, más de los que van por ahí perdidos, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Gracias. Gracias. Gracias.